Claramente hay una indignación, se imagina sacar su vuelo, está todo programado, incluso pasa a migraciones y luego le dicen que no, le dan muchas justificaciones de promedio y luego se enteran por diversas comunicaciones que habría problemas financieros, habría una suspensión de operaciones, fatal lo que están viviendo varios pasajeros aquí en Lima y también en Colombia. Bueno, yo me voy a comunicar directamente con un argentino varado en Colombia, precisamente José María Rosa a quien le doy la más cordial bienvenida, José, un gusto, saludos desde Perú. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué les han dicho? ¿Les han comunicado algo? Somos fantasmas dentro del aeropuerto, nadie viene a dar la cara, a decirnos algo, es indiferencia total lo que tenemos. A ver, pero algo le han tenido que decir, ¿hay un coordinador? ¿Hay personal? ¿Cuál es el panorama que se vive ahí? Por favor, si me puedes ayudar a describir, José María. Mira, en muchas cosas yo no puedo estar muy al tanto porque tengo dos niños durmiendo, yo estoy solo con los perros durmiendo encima de las varijas, o sea, hace 16 horas acá. Bueno. Pero sí te puedo confirmar que nosotros teníamos vuelo en Miami-Buenos Aires, con escala en Medellín, supuestamente Medellín era en tránsito y nos forzaron con mentiras a pasar migraciones. Yo mismo le pregunto al funcionario de migración, ¿no tengo que pasar por acá estoy en tránsito? No, sí, pasá porque viva te va a dar un nuevo vuelo. Eso fue complicidad total para sacarnos de esa zona. Llegamos acá al aeropuerto y nada, nos presionaron y no nos daban nada, solo nos hicieron llenar un papel para algún día en el futuro devolvernos la plata del costo del vuelo y nada más. A partir de ahí pasaron 16 horas y somos fantasmas de ambulancia. Ahora, es lamentable porque según la información que también se tiene desde Perú, porque también hay pasajeros parados en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, nadie, absolutamente nadie, ni un vocero les dice qué hacer. ¿Van a estar ahí? ¿Van a permanecer ahí? Incluso se está hablando de alianzas con Avianca, obvio. O sea, no hay certeza de eso y tampoco me imagino... Hay un tumor máxime de adentro. Lo malo de esto también es que como las aerolíneas manejan el pricing, los precios suben cuando la demanda sube, voy a viajar de Colombia a Buenos Aires en este momento a 1.400 dólares. Te imaginas que con dos chicos y yo es imposible pagar ese boleto. Claro, y sobre todo cuando uno ya programa vuelos con tiempo. Y como tú has dicho, tu caso incluso es de tránsito. Es como si fuera un stop y que les obligaron a pasar migraciones engañándolos en otro país. Claro, y es muy extraño porque no tienes que pasar migraciones muchas veces en estos vuelos que simplemente son de algunas paradas, que tienen ya un destino final. Incluso las maletas van de frente para el destino final. A ver, José María Rosa, ¿cuántos pasajeros o con cuántas personas que estás alrededor o que te has podido comunicar están en la misma situación ahí en ese aeropuerto? Mira, nos estamos diluyendo poco a poco, porque ya pasaron 16 horas. El que puede, paga como puede el pasaje de 1.400 dólares. El que no se fue a un hotel, hoy actualmente acá seremos unas 200, pero había una buena cantidad. No sé si decir 200, pero había una muy buena cantidad. Eran muchos vuelos. Ahora, te pregunto, ¿tú tienes algún tipo de plan B? ¿O es que esperas ya una comunicación por parte de la orillina para que puedas solucionar tu situación? Mira, por estar con los niños pensé en ir a un hotel. Pero si me voy a un hotel, dejo de visualizar el caso y chao, se van a olvidar de mí. Y yo no puedo pagar tres pasajes al precio que están actualmente. Entonces decidí quedarme acá hasta que me den una respuesta. Claro, tratar de esperar y sobre todo ver la forma de cómo llegar a tu destino final lamentable. José María Rosa, sabemos que estás ahí con tus menores hijos y eso es lo que también lo grave. Sí, ahí los tienen, están tratando de descansar. Varias horas han pasado, están varados, señores, quienes se vienen enganchando con Canal 700 y 1700 Direct TV. Estamos en vivo y en directo con un afectado, José María Rosa, argentino, varado en Colombia, luego de que Viva Air cancelara sus operaciones. De un momento a otro. Incluso, no sé si has podido escuchar las declaraciones previas de otros afectados, diciendo que les dieron diferentes argumentos en el momento de este problema, que tenían que pasar nuevamente migraciones también, como te lo dijeron a ti. Incluso tenían que pasar nuevamente las maletas. Y ahora no hay nadie que les diga absolutamente nada y eso se puede prolongar por varias horas. Nosotros también exigimos de los medios de comunicación saber el panorama y qué va a pasar con estos pasajeros varados. José María Rosa, no sé si tengas algo más que decir sobre lo que viene pasando en ese aeropuerto, por favor. Claramente la mala fe de Viva Air, más allá de la quiebra, de embarcarnos en Miami. Por supuesto, uno en el lugar está más cómodo, porque ya tuvo hotel o tiene una familia o amigos o lo que fuera. O sea, ¿para qué no se embarcó si sabía de esta medida? Porque esto no se planifica de un segundo para el otro. Esto va a ser reuniones. Totalmente de acuerdo. En un país que desconocemos. Y con la complicidad de migraciones, los funcionarios de migraciones diciendo que nos iban a dar un nuevo boleto, que pasemos migraciones, que no hay problema. No, lo que te has dicho es muy cierto y es lo que resalto. La mala fe en el sentido de que no se comunicó. Señores, si se iba a cancelar las operaciones, al menos avisar con tiempo a los pasajeros que tenían vuelos programados. O simplemente también esto... Claro, o simplemente porque hay vidas, hay agendas, hay cosas que hacer, hay destinos turísticos, hay cuestiones personales que se ponen en un stop y muchos de ellos están en el aeropuerto. Y bien lo has dicho, si estaba planificado esto, ¿por qué no se avisó con anterioridad a todos los pasajeros? Y eso vamos a esperar también que va a decir la aerolínea. Muchas gracias, José María Rosa, argentino varado en Colombia, por tu comunicación y relatarnos tu experiencia. Esperemos que todo se solucione. Muy buenos días.